Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida increíble, una manera categórica de ganarle a Magnus Carlsen Así es, el jugador Bu Xiangxi en la Copa del Mundo 2017 le ganó de una manera soberbia a Magnus Carlsen Vamos a ver la partida y al final, si se quedan, les tengo una sorpresa que estoy seguro que les va a gustar mucho Con piezas blancas, Magnus Carlsen, empezó con Pien Rey Bu planteó igual el peón E5, inmediatamente planteó la defensa berlinesa el jugador Bu Magnus simplemente jugó de una manera sólida, avanzó el peón D para darle salida a su otro alfil De una manera muy tranquila, simplemente Bu desarrolló su otro caballo Magnus hizo lo propio en F3, preparando muy rápidamente su enroque Bu colocó su alfil N7, también para enrocar muy rápidamente su rey Los dos enrocaron, simplemente Magnus hizo un movimiento preventivo Para que ese alfil se quede un poco mejor colocado Bu le da salida a su alfil blanco para tratar de clavar a ese caballo y generar alguna clase de complicaciones Magnus ignora esa amenaza de momento Y lo que amenaza es avanzar el peón a D4, como es teoría Y empezar a generar complicaciones en el centro Bu inmediatamente le ofrece un intercambio de alfiles a Magnus Magnus ignora esa amenaza, continúa con su desarrollo, coloca la dama o la torre en la columna E Bu simplemente coloca su dama en D para generar una clase de batería en esa posición Magnus continúa con su desarrollo, ignorando todo tipo de amenazas Dándole prioridad siempre al desarrollo, coloca su caballo en D Y ahora Bu hace un movimiento un poquito extraño Pero estoy seguro que estaba como preparando cualquier tipo de ruptura con el peón de B Magnus simplemente se quita, no quiere intercambiar los alfiles Cuando tuvo la oportunidad de intercambiar ese poderoso alfil blanco de Bu Y ahora fíjense que poderoso está este alfil cubriendo demasiadas casillas Y el de Magnus se encuentra un poquito pasivo detrás de la cadena de peones Simplemente Bu avanza este peón Este peón tiene demasiado veneno Y fíjense por qué Magnus antes de haber alguna clase de intercambio Simplemente avanza el peón de H3 ¿Para qué? Para evitar que ese alfil venga a estar molestando Pero Bu no tiene la intención de molestar con ese alfil Simplemente avanza el peón H6 De la misma manera para evitar que el caballo de Magnus venga a estar molestando al alfil de H6 Se genera el intercambio Magnus e intercambia el peón Por D5 Y ahora retoma Bu Pero parece, todo parece indicar que hay un peón Ese peón de H5 parece que se lo está dejando el jugador Bu Y Magnus no tarda en comérselo Se genera el intercambio caballo por caballo y torre por caballo Y fíjense la intención o la idea de este sacrificio de peón Ahora el jugador Bu coloca su alfil En D6 amenazando la diagonal donde se encuentra esa torre Esa torre se tiene que mover Y ahora podemos darnos cuenta de la posición tan peligrosa que tienen las piezas negras Sobre el enroque de las piezas blancas Todo parece que es muy parecido al ataque Marshall Ahora el jugador Bu ya puede empezar a reírse y frotarse las manos Y decir, ya te cargó el pinche payaso Es una posición muy crítica Que seguramente Magnus sabe cómo defenderlo Y vamos a ver si le alcanza Para que no le cargue el payaso esta partida Obviamente hay un sacrificio de alfil Como es temático En el ataque Marshall En diferentes posiciones Retoma Con el peón de G Viene con la dama Y ya el rey se encuentra bastante solitario Pero Magnus siempre encuentra la mejor manera de defenderse Acercando un caballo Para evitar todo tipo De jaques molesto con el alfil y la dama Bu simplemente Acerca su torre Magnus trata de mejorar sus piezas Dándole salida del alfil blanco Y ahora esos dos alfiles de Magnus son Al igual que los de Bu Son unos cuchillos Generando ataques sobre el enroque de Bu Bu simplemente quiere con el Facu Meterle las torres en la Maldito enroque a Magnus Magnus encuentra un recurso Coloca su alfil en B3 En la misma diagonal que se encuentra El caballo y el rey De Bu Bu simplemente lo defiende con el peón Magnus lanza el Facu Para evitar que ese Facu Siga avanzando Y empieza a generar mucho más Problemas de espacio Bu quita Su rey De esa columna Para desclavar a su caballo Y Magnus dice Pues tengo ventaja de material Voy a intercambiar piezas Es la mejor manera de defenderme Peón por D5 Y ahora Magnus encuentra un recurso Defiende Ataca y defiende A la dama de Del jugador Bu Pero Bu dice Tengo la partida prácticamente ganada Porque el rey de Magnus se encuentra Completamente desguarnecido Retoma con el alfil Y Bu lo que quiere hacer Es abrir la posición Es muy evidente Que lo que quiere es Entrar por la columna G Donde se encuentra el rey Y simplemente rematar la partida Pero vamos a ver si Magnus Encuentra algún recurso Para defenderse No quiere ningún recurso Para defenderse Quiere escapar Como una cochina desesperada Bu retoma con el peón Y aquí el siguiente movimiento De Magnus Es muy instructivo Coloca la dama En F3 Ofreciendo un intercambio De damas Pero el alfil Pongan atención El alfil de E3 Se encuentra amenazado Pero ya ese alfil No vale la pena defenderlo ¿Por qué? Porque si de alguna manera Tratan de defender ese alfil Magnus hubiera aferrado Se al material Simplemente la partida Hubiera continuado De la siguiente manera Con peligrosos jaques Y una vez que se moviese El rey Iba a incorporar la torre Al ataque Y iba a ser mucho más complicado Por ese peón Nuevamente dando jaque Obligando al rey A irse a la orilla Y va a venir Un jaque mate Muy muy rápidamente Es por eso que Magnus se da cuenta Que el secreto No es defender ese alfil Sino intercambiar la dama Que es la pieza más peligrosa Que está amenazando A su rey Obviamente Bu dice Pues me lo chingo El alfil Con jaque Retoma con el caballo Bu aprovecha el tiempo Para dar jaque Se quita Con el rey E incorpora otra pieza Bu Para empezar nuevamente A tocar temas de mate Magnus da un jaque intermedio Para tratar de Generar alguna clase De complicación Bu se cubre Con la torre Que está atacando Magnus corre Como una cochina Desesperada Para tratar de De no perder Avanza Bu simplemente El peón Con toda la calma Del mundo Y este movimiento Es muy instructivo ¿Por qué? Porque no solamente Se trata de avanzar El peón Para coronar Sino que también Le da una casilla Al rey En dado caso De que Magnus Tenga El último recurso Que dar jaques Y dar Alguna clase De jaque continuo Magnus Corre como una cochina Desesperada Bu acerca A su rey Quitándose Todo tipo De jaques Magnus Coloca su caballo En C2 ¿Para qué? Para colocarlo Aquí Y evitar Todo tipo De jaques Con la torre O con la dama Esa es la intención Tratar de No perder tan pronto El problema De la posición De Magnus Es esta torre Que esta torre No va a ver La luz del día Bu sigue avanzando El peón Magnus Coloca su caballo En E1 Y Bu simplemente Sigue avanzando El peón No hay manera De defenderlo Bu encuentra Un recurso Colocando Caballo en F Amenazando Ganando un tiempo Sobre la dama De Bu Bu simplemente Se coloca En G2 Magnus Sigue atacando A la dama Y ahora Bu se da cuenta Que la partida Está completamente Está completamente Ganada por Ese peón Que está A dos casillas De coronar Y dice Ok Ahora ya es Momento De intercambiarte La dama Tanto la querías Ahora llévatela Obligado Retoma con la torre Y Magnus Y Magnus Lo que hace Es tratar De evitar A toda costa Que ese peón Avance Pero Bu remata La partida De una manera Brillante Hace un sacrificio De torre Que prácticamente Hace que Magnus Abandone La partida En esta posición Porque abandona Porque hay solamente Dos opciones Para quitarse Del jaque Si el rey Se mueve La torre De A Cae Y si se come El caballo Por la torre Simplemente avanza El peón Y no hay manera De evitar Que corone Y sería Un alfil Y una dama Contra una torre Y un caballo La posición Está completamente Ganada Como les prometí Al principio Del video Les dije Que les tenía Una sorpresa Imagínense Que cantidad De partidas O cantidad De horas Que tienes Que jugar Ajedrez Para romper Un récord Guinness En el mundo Cuantas Horas Creen que Pasaron Dos jovencitos De Noruega Que jugaron Para romper El récord Jugaron Durante 56 horas 9 minutos Y 37 segundos Howwood Flat Flat Eva Y Sur Verkingstad Romperon El récord Dijeron Que había sido Muy complicado Se ve En la lista De las partidas Jugaron Más de 200 partidas Un jugador Ganó 200 Otros 20 empates Jueron Cerca de 500 Partidas En ese Fueron Prácticamente Dos días De estar Jugando Partidas Que dato Tan interesante Espero Que les haya gustado Les voy a Dejer Aquí un lado Una partida Más Estoy seguro Que les va a Gustar Y nos Vemos En el Siente Video Chao Dijeron